Y es el canto que sufrió Y cómo seré para saber Si te tengo que olvidar O si tengo que esperar Y cómo pude permitir Que jugaras con mi amor Y te aburrirás de mí Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste, ganaste mi orgullo Te juro que no me di cuenta Que solo te conté seguro Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me cambiaba Dijiste que mucho me amaba Y fueron tan solo palabras ¿Por qué jugaste con mi amor? ¿Por qué? Tengo el corazón muy triste Y es el canto que sufrió Y cómo seré para saber Si te tengo que olvidar O si te tengo que esperar Y cómo pude permitir Que jugaras con mi amor Y te aburrirás de mí Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste y ganaste mi orgullo Te juro que no me di cuenta Fue solo una cuestión de segundos Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañaba Dijiste que mucho me amaba Y fueron tan solo palabras Pero tú no me toll notificaciones Yаю si te acabas solo una bella ¡N.E.S.O.S.E.D. ¡Bén Press C.U.S. E.S. E.S.C.B. Jugaste, jugaste, jugaste y ganaste a mi orgullo, te juro que no me di cuenta, pasó lo que estoy en ese mundo. Jugaste, 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 jugaste que me engañaba, dijiste que mucho me amaba y vuelvo a dar solo para nada. Subo Pacifico, de Piura.